Hola a todos, que tal estáis? Bueno, hoy estoy aquí con Hugo y con Mateo que vamos a grabar un vídeo sobre juegos de mesa como estaréis viendo aquí en el fondo el caso es que hemos sacado unos cuantos juegos de mesa y como hace muchos días me estáis preguntando que juegos recomiendo para jugar en familia digo pues que mejor que aquí estos dos para explicaros cuáles son los juegos de mesa favoritos de cada uno como habréis visto en mi cuenta de Instagram y si no me seguís, no sé que estáis haciendo con vuestra vida porque ahí colgamos un montón de fotos, ¿a que sí chicos? ¡Sí! Sobre todo durante estos días que estamos jugando un montón a juegos de mesa pues vamos poniendo más o menos lo que vamos jugando entonces, para no enrollarme demasiado de que este vídeo no sea demasiado largo vamos a hablar de los juegos de mesa favoritos de ellos dos ¿vale? para que veáis un poco en qué nos, bueno, a qué nos dedicamos o qué es lo que más nos gusta y si queréis saber cuáles son los juegos preferidos de Hugo y de Mateo ¡Que vas a ver el vídeo! ¡Eso! ¿Por cuáles dos empezamos? ¡Mí! ¡Mí! Bueno, vamos a empezar por Mateo va a decir uno cada uno, ¿vale? recordad, Mateo tiene ¿cuántos años? ¡Seis! ¿Seis años y Hugo? ¡Ocho! ¡Ocho! Es verdad que Hugo juega también a juegos que son de más mayor, ¿vale? porque ya ha cogido muy bien la mecánica y ya sabe... ¡Y le ganó mucho! y ya sabe cómo funcionan los juegos de mesa entonces jugamos con él a juegos que son más de mayores, ¿vale? pero hoy nos hemos centrado en juegos que son de niños, ¿vale? a partir de seis años o de seis hasta seis años o que se pueda jugar con seis años y juegos que cogerá Hugo a partir de ocho en otros vídeos ya os grabaré yo algún otro o os daré al final del vídeo a lo mejor algún otro juego que podamos usar aunque no sean dentro de sus favoritos o que jugamos nos hemos limitado a tres venga, ¿cuál es el que... de los tres que habéis cogido el que menos os gusta? el menos hay un menos virus Mateo es el virus virus ¿de qué se trata el virus? de que hay que... virus es un juego de cartas, ¿vale? es un juego que la verdad es que es muy sencillo tiene una mecánica muy fácil y que a los niños les encanta pueden jugar de dos a seis jugadores las partidas son de unos veinte minutos más o menos y según esto pueden jugar niños a partir de ocho años pero ya os digo yo que Mateo como son... es un juego muy corto la mecánica es muy sencilla jugamos mucho en familia y es muy fácil, ¿vale? son todo cartas como estáis viendo lo que se trata es tener cinco órganos que estén curados ¿cuatro? ¿cuatro? pues cuatro cuatro órganos que no tengan ningún virus y en el caso de que tú o tus compañeros o sea, bueno, tus compañeros más bien porque esto es un juego de ir hablando claro y mal puñeteando al otro o sea, ir fastidiando un poco al otro e intentando meterle virus para que no hagan los cuatro órganos bien y tú lo que tienes que ir haciendo es intentar curar los tuyos con vacunas ¿vale? entonces, en cuanto tienes cuatro órganos sin virus ganaste y ya está porque es un juego bastante económico y que seguro que muchísimos lo conocéis porque es muy socorrido y muy divertido ¿a que sí? sí, sí Hugo el de Draftosaurus el tercero que pone en su top tres es el Draftosaurus Draftosaurus es un juego Draftosaurus es un juego que le regalamos para su mi cumpleaños para su cumpleaños que fue hace poquito como habéis visto también en la foto que colgué en Instagram y bueno Hugo cuéntanos es un juego de dinosaurios que tienes que ir haciendo tu parque de dinosaurios y tienes que intentar ganar más puntos que tus contrincantes sí es un juego Draft que para los que no sepáis lo que es que yo lo supe hace cuatro días yo soy bastante friki es de ir pasándose piezas ¿vale? o sea que es un juego que no sabes lo que te va a venir y sabes cómo gestionarlo y la verdad es que está muy guay tiene dos rondas son unos 15 minutos más o menos la partida si se juega a un nivel así ágil ¿vale? si se juega ágil se pueden jugar de dos a cinco jugadores cada uno tiene un pequeño tablero ¿vale? donde tiene que poner sus dinosaurios no os vamos a explicar la mecánica porque ya Hugo os la explicará algún día en un vídeo y luego están las fichas de madera con todos los dinosaurios la verdad muy muy entretenido muy entretenido ágil las reglas son muy sencillas y aunque pone a partir de ocho años Mateo también juega ¿verdad? y nos lo pasamos muy bien la verdad tu turno el monstruo de colores el monstruo de colores ¿vale? un juego pues como el libro todos aquellos que tenéis niños seguro que conocéis Mateo mira para adelante hijo todos aquellos que tenéis niños seguro que conocéis el cuento del monstruo de colores ¿qué le pasa al monstruo de colores? que se despertó raro se despertó raro ¿y qué le pasaba? que se ha confundido con los colores y las emociones ¿verdad? sí y hay que ayudarle pues igual que el cuento a ordenar sus emociones pone que es para entre dos y cinco jugadores más de tres años y la partida son unos veinte minutillos la verdad es que está muy muy conseguido ¿vale? entonces es un tablón como estáis viendo un tablero perdón y lo que hay que intentar ahí está el monstruo de colores lo está enseñando Hugo y lo que hay que intentar es organizar pues estos botes como en el cuento con los sentimientos y cada vez que el niño ¿quién es la niña? muy bien que es la que vamos moviendo es un juego cooperativo se juegan todos juntos nadie gane nadie pierde entre todos tenemos que ayudar al monstruo a que tenga todos sus sus frascos todas sus emociones ordenadas aquí no se pierde aquí solo hay cuando no pasan así se pasan de veinte minutos pueden durar lo que tú quieras efectivamente ponen una media de veinte minutos pues puede ser lo que quieras pero no pierden pero nunca se pierden efectivamente ni se pierde ni se gana es simplemente pues se ayuda al monstruo de colores y ya ¿verdad? venga entonces lo bueno que tiene este juego igual que pasa en el libro es que los niños tienen que ir ordenando ya os digo los colores y en cada color pues representa a un sentimiento el amor la tristeza la calma el miedo la alegría y la rabia y la rabia ay no la rabia estaba aquí perdón y este es el amor ¿vale? entonces pues cada vez que los niños caen en cada uno de los colores tienen que explicar una cosa pues que les de miedo que les de rabia que les transmita calma ¿verdad? pero no vale que te da alegría efectivamente que te da alegría entonces va muy bien para eso para que los niños sepan un poco organizar los sentimientos y demás la verdad es que es bastante entretenido pero es un juego vuelvo a repetir infantil quiero decir no es un juego como de gastos sabios que podemos jugar los adultos y tal esto es más bien que si que se puede jugar adultos pero yo con mi marido no me voy a poner a echarme una partida a mostrar de colores pues porque no porque es más pequeñitos efectivamente es más enfocado para los peques pero que está muy bien de precio pues también está bastante bien así que también es recomendable aquí por la parte de atrás veis más o menos como se tiene que preparar y como se va Hugo el el boom de unión boom junior de que trata el boom junior de preguntas y de preguntas y que tenemos que intentar responder preguntas y el quien gana más dinero es el ganador y donde tenemos que ir a cobrar ese dinero al banco al banco vamos a ir al banco diciendo he ganado el boom 6.000 euros también hay que cortar cables hay que cortar cables verdad puede ser la mecánica es similar al boom bueno similar no es el mismo que el boom de la tele vale aquí ya estáis viendo más o menos como se tiene que montar pone que es de 30 a 60 minutos es en función a la agilidad y la gente que juegue de 2 a 8 jugadores se tiene que jugar es preferible jugar siempre en modo par porque si es impar yo mi recomendación aunque el juego no te lo dice es que el que es impar uno de ellos sea el presentador digamos el que va organizándolo todo entonces hay que hacer dos equipos y os digo y es a partir de 8 años este si que es a partir de 8 años porque es un juego de preguntas y respuestas y hay muchísimas que Mateo por ejemplo si que puede saber pero hay muchísimas que ni siquiera Hugo que tiene los 8 años la sabe ¿a que si? son de mayores son de mayores entonces pues más o menos te vas a organizar o sea por lógica vas adivinando algunas pero es complicado amiguitos pon aquí el canal de la tele que lo hace en Antena 3 si Mateo tu turno Mateo tu turno el circo y el primero el que más le gusta Mateo es el circo el gazarco el mipli circuit ¿de que se trata? de que hay que montar figuritas cuando son los aplausos tiene que estar todo montado si a ver así algún bote pronto está bien a ver es un juego para niños a partir de 8 años pero ya os digo que incluso Lola juega que si jugamos los 5 alguna vez y ya está muy chulo pueden jugar de 2 a 5 jugadores y las partidas son unos 45 minutos más o menos pues en función siempre de la agilidad que tengamos y hay una aplicación para la musiquita efectivamente hay que descargarse una aplicación en el móvil o en la tablet o donde queráis para ponerle las musiquitas para poder jugar y la temática obviamente es de circo ¿vale? hacemos instrucciones aquí la de esto de puntos entonces cada uno tiene que tener un un tablero como este un tablero como este que es lo que viene siendo el escenario el escenario ¿vale? entonces pues en función de las cartas que van saliendo y demás se te van cogiendo fichas que hay caballos hay acróbatas hay elefantes hay tigres hay un poco de todo ¿vale? un camello por ahí pelotas palos hay un poco de todo y también hay personajes como el porzudo el arrojado el ese una chica acróbata hay un montón de cosas un payaso un payaso entonces en función de las cartas que van saliendo pues hay que ir haciendo una serie de figuras ¿vale? cada figura nos dan unos puntos por ejemplo aquí tengo algunas ¿veis? tenéis que ir haciendo estas figuras que van saliendo en las cartas para llevaros puntos en función van pasando los actos porque hay varios actos pues se van ganando aplausos bueno en vez de puntos se llaman aplausos ¿vale? y en función de pues eso de los aplausos que nos llevemos pues ganamos o en función de las figuras que hagamos etcétera etcétera este no lo trajeron los reyes pero hemos estado mirando precios por ahí para poder deciros y la verdad es que este sí que es un pelín más caro ¿vale? pero bueno pensad que lleva muchísima muchísima pieza de madera y bueno aquí más o menos el desplegable de como quedaría una partida lleva mucha pieza y la temática es muy chula así que yo personalmente igual que Mateo os lo recomiendo y por último Hugo el flicking up flicking up ¿de qué me ha flicking up? el de vaqueros y fuera el de forajidos que son de equipo en equipo y tienes que intentar ir matando a tu rival bueno depende de la historia sí es que hay 10 tableros de historia a historia es mejor empezar por uno que es más fácil que de las otras mirar como se puede este es un juego para más de 8 años ¿vale? son unos 45 minutos por partida más o menos la primera que es la más fácil ¿no? la primera pues es mucho más más simple se puede jugar de 2 a 10 jugadores y la verdad es que también es muy visual y es muy chulo como dice Hugo cada historia te cuenta un... te ambienta en una cosa y tienes que un fin digamos un objetivo y... y está muy guay en Instagram colgaro una foto tiene varios edificios tiene pues eso y tiene horas tiene un reloj que va marcando las rondas la verdad como os digo es muy visual y sobre todo a Hugo le ha encantado es muy fácil de jugar por lo que Mateo también se apunta a las partidas y... pues es diferente también no es el típico juego de mesa como la OCA o el parchís que tienes que pensar un poquito ¿verdad? y te van poniendo pues trabas y cosillas y la verdad es que mola mucho y hasta aquí serían los juegos que tanto Hugo como Mateo os recomiendan para jugar niños entre 6 y 8 años ¿verdad? sí pero yo luego quiero haceros también mi top 3 así muy rápido de otros juegos que tengo por aquí detrás que son juegos que también podéis jugar si tenéis hijos entre ese rango de edad y que son muy fáciles por ejemplo está el galletas es para niños a partir de 5 años se puede jugar de 2 a 5 jugadores y las partidas son de 10 minutos solamente ¿vale? nada es simplemente juegos de cartas pero tienes que ir buscando las galletas y el primero que tenga todas las galletas pues nada así por explicarlo de una forma muy rápida cuando se acaben las galletas y el que más galletas tenga es la buena luego a ver si no se nos cae nada del chiringuito Catan Junior yo soy súper fan del Catan que lo tenemos por ahí detrás está detrás de la cabeza de Hugo pero si queréis jugar con niños el Catan Junior es exactamente igual pero adaptado a niños se pueden jugar de 2 a 4 jugadores hay 2 tipos de partida de 2 jugadores o de 4 es a partir de 6 años y las partidas en este caso duran 30 minutos Mateo aquí ya le cuesta un poquillo más porque le cuesta concentrarse porque al final es un juego es un juego de gestión de recursos y es complicadillo la verdad Hugo por ejemplo ya se le queda corto este juego ya Hugo ya sabe jugar al Catan de mayores pero para empezar es un juego que está súper chulo para picarnos así el gusanillo y otro juego que aunque también es para entre muchas comillas adultos no sé que edad pone aquí pone que es de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años y las partidas son de unos 15 minutos este es súper chulo también tenemos el aventurero que no lo hemos sacado porque ya no cabían más juegos aquí detrás de Nueva York que es muy grande no tenemos el de Europa el de Europa es más grande que este tenemos el de Europa que es gigante y ese sí que Hugo por ejemplo juega pero a Mateo se le hace las partidas eternas y a mitad de partida dice que no quiere jugar más pero a este como son de 15 minutillos la verdad es que jugamos y nos gusta ¿verdad? sí porque es un mini tablero al final es también un juego parecido al de bueno parecido no la mecánica es exactamente la misma que el de Europa pero más corto porque el tablero es más pequeño y lo que tenemos que hacer es completar pues ¿cómo se dice? la ruta itinerario rutas de taxis en Nueva York y la verdad es que queda súper chulo y de precio también está súper bien y yo creo que bueno Mateo quiere hacer mención especial a rescate ahora que sea que le gusta ¿verdad? es un juego de que tienes de que es un equipo igual que el monstruo de colores que lo hemos dicho nadie nadie gana ni nadie pierde tenemos que jugar todos contra el fuego o perdemos todos o ganamos todos Kaki en este juego todos somos bomberos ¿vale? se puede jugar de 2 a 6 jugadores es un juego a partir de 10 años pero en la versión fácil porque hay varias versiones si cogemos la versión fácil los niños pueden jugar perfectamente ¿vale? lo que pasa es que las partidas son de 45 minutos y a veces pues a algunos se nos hace un pequillo pesas hay que sí pero bueno también juego o sea niños como Hugo por ejemplo a Mateo y quizá yo juegos como el Catán normal o el rescate no se lo pondría pero Hugo por ejemplo sí que sabe jugar porque es un juego de a todos es cooperativo y lo que hay que salvar es a gente del fuego ¿verdad? pagar el fuego todo lo que podamos para ganar tienes que intentar ganar 7 personas rescatar rescatar 7 personas del fuego antes de que el fuego se coma la casa o que mate a más de 5 personas cuando mate a más de 5 personas has perdido o cuando se te acaben los cubos de danos así que yo creo que hasta aquí va a ser el vídeo de hoy porque hay un montón de juegos que también jugamos tenemos ahí por ahí detrás Jijinomo que está ahí detrás que también a Hugo y a Mateo le gusta mucho el Formula D que le gusta mucho a Hugo también pero este es bastante complicadete el Carcassonne que tenemos el especial de Star Wars pero bueno también sirve el Carcassonne normal que también pueden jugar los dos el Walking in Burano que también es muy chulo el Mysterium Mysterium que también este Mateo no sabe es más complicado el también Dice Hospital el Manhattan bueno aquí jugar jugar pueden jugar todos pero recomendables son esos 6 que os han dicho los chicos y estos 3 que he querido añadir yo por si no los conocíais y hasta aquí yo creo que va a ser el vídeo de hoy espero que os haya resultado interesante que os haya gustado si tenéis cualquier duda o cualquier consulta iba a decir que lo dejéis en comentarios pero creo que saliendo los dos enanos los comentarios me lo van a desactivar pero bueno podéis contactar conmigo en cualquiera de mis redes sociales que ya sabéis donde están ah amigos también podéis ver mi canal que se llama Jugando con Hugo estamos aquí haciendo publicidad si os ha gustado por favor darle un gran like y suscribiros al canal al canal eso es y si queréis podéis darle a la campanita para que el señor youtube os informe cada vez que hay un vídeo nuevo recordad que es gratis y nada lo dicho podéis seguirme en cualquiera de mis redes sociales que os dejo por aquí abajo y que si tenéis cualquier duda cualquier consulta no dudéis en buscarme por ahí y preguntarme porque vuelvo a repetir que los comentarios van a estar desactivados por lo mucho que me temo y que nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo un beso muy muy gordo y cuidaos chao chao adiós chao